Así que tenemos las ventas aquí. Las ventas tienen un crédito. Tenemos que hacer que baje a cero para cerrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo contrario, en este caso, sería un débito. Así que voy a copiar esto, lo voy a poner en H5, clic derecho, pegar 123, que van a ser los 150.000 si debitamos algo, también vamos a acreditar algo. Voy a representar eso con un menos 150 para nuestra hoja de trabajo aquí para tener los créditos, entre paréntesis que van a ir en el resumen de ingresos de nuestra cuenta de compensación aquí. Así que esta es la cuenta de compensación que va a copiar el resumen de ingresos que será el crédito a los 6 años, haga clic y pegue 123, muy bien, publiquemos este. Vamos a ir a ventas en el número 16, vamos a seleccionar el punto igual a las ventas, y ver si hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga? Queremos que las ventas bajen a cero, porque vamos a cerrar la venta. Así que vamos a presionar Enter, las ventas bajan a cero. Lo cerramos. Vamos a poner eso en el resumen de ingresos en el número 15. Así que estamos en 15 iguales y vamos a apuntar a 150 que hará que el cero suba a 150 de nuevo en equilibrio, abajo con el cero. Vamos a hacer lo mismo con las cuentas de gastos. Voy a hacer una nueva entrada en el diario. Quiero hacer que estos dos lleguen a cero. Así que estos dos tienen saldos deudores como todos los gastos. Para que baje, vamos a hacer lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que voy a copiar ambos. Voy a saltarme una línea. Voy a saltarme otra línea porque no quiero poner los créditos en la parte inferior. Así que vamos a estar aquí abajo en H9. Así que en H9 voy a hacer clic derecho, pegar 123 y luego voy a poner créditos aquí para 60 y 10 para que bajen a cero. Así que voy a poner un menos 60.000 y J9 y luego un negativo 10.000 y J10 e introducirlos en formato para nosotros. Por supuesto. Entonces vamos a necesitar un débito de cuánto 60 más 1070. Quiero que sea positivo para poder poner un 70 positivo. Voy a poner mi función de suma negativa allí. Así que esta es mi, lo que yo llamo la función de enchufe. El conjunto de S igual a menos S, U, M, pone entre paréntesis la función de suma. Fíjate, si esto aparece aquí, puedes moverlo fuera del camino, o simplemente puedes empezar desde abajo. Me gusta resaltar las cuatro columnas, las cuatro celdas, en caso de que haya cantidades en más de esas celdas. Y entramos y terminamos con un número positivo. Así que lo sumó, lo que sería un 70 negativo. Luego volteamos el letrero, porque le ponemos un negativo delante. ¿A qué cuenta va a ir eso? La cuenta resumen de ingresos. Voy a copiar el resumen de ingresos. Vamos a poner eso, que será nuestro débito en H8, y clic derecho, pegar en él, 123. Muy bien, publiquemos esto. Así que voy a ir aquí y en 15, hay algo en él. ¿Qué contiene? J6, ¿está en él? Por lo tanto, voy a hacer doble clic en él, ir al final y decir más. Y luego señale estos 70 mil y escriba bien, luego voy a cerrar estos dos. Así que ahora vamos a publicar el 60 y el 10. Así que estamos en 17 es igual a 60 mil. Esto debería bajar a cero una vez que seleccionamos Enter a C. Y luego vamos a contabilizar el gasto salarial en 18 puntos iguales a ese 10.000. El 10 debería bajar a cero. Deberíamos volver al equilibrio. Muy bien, lo que ha sucedido ahora, hemos cerrado estos tres. Eso es lo que queríamos que sucediera. Y que es un resumen de ingresos ahora, 80.000 de los cuales 80.000 son ingresos netos. Así que fíjate que muchos problemas te preguntarán. Acortarán todo el proceso con solo decir, cierre el resumen de ingresos a la cuenta de capital. Y se supone que debes darte cuenta de que todo este proceso ha ocurrido hasta este punto, y ahora realmente estamos asignando el ingreso neto, que ahora es un resumen de ingresos, a las cuentas de capital. Así que ahí es donde vamos a empezar. Ahí es donde muchos problemas dirán básicamente, sin dar su balance de comprobación ni nada, el resumen de ingresos tiene 80.000, y se cierra a la cuenta de capital en función de estos criterios. Así que este es el criterio por el que ahora estamos asignando estos 80.000 a C, capital, X capital y S, capital. ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de esta asignación? Así que esta asignación es la forma en que vamos a hacer eso. Así que 80.000 es el resumen de ingresos. Queremos que eso se reduzca a cero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tiene un crédito en ello. Vamos a hacer lo contrario, que es un débito. Así que voy a copiar eso. Voy a poner eso en H, 12, clic derecho, pegar 123, va a bajar en 80.000 débito. Luego vamos a tener que acreditar algo por 80.000, por supuesto, vamos a tener que acreditar las cuentas de capital de los tres socios, porque hay tres personas a las que necesitamos acreditar ahora por sus cuentas de capital. Así que vamos a acreditar y luego copiar la cuenta de capital X. Voy a copiar ese clic derecho, copiarlo y pegarlo en H, 14, hacer clic derecho, pegar 123, y luego vamos a copiar la S mayúscula en alfa. 13. Haga clic con el botón derecho y copie, y luego vamos a pegar ese 123. Así que esos son los tres recuentos de mayúsculas que, por supuesto, se verán afectados en esto ahora que podría haber pensado, ¿hay una manera más fácil de hacer eso? Hemos copiado y pegado eso un poco más rápido, y lo hay. Así que déjame mostrarte eso muy rápido. Voy a eliminarlo si, si pones el cursor en C mayúscula, bajas el control. No pulses la barra de desplazamiento mientras mantienes pulsado el control. Sucederán cosas divertidas. Y luego ve a la capital X, y luego a la capital S. Fíjate que estamos resaltando lo que llaman células no adyacentes, células que no están una al lado de la otra. Y luego, si copiamos eso, hacemos clic con el botón derecho y copiamos esos, y luego los pegamos, hacemos clic derecho y pegamos 123, y podemos hacer todo eso en una configuración como esa. Y luego vamos a asignar esto de acuerdo con, por supuesto, nuestra asignación de capital que decidimos aquí, que suma 80,000, así que decidimos que vamos a asignar 24,067. Vamos a poner un negativo para representarlo como un crédito, luego un negativo, 3,267, y luego un negativo, 25,667, y vendramos, así que si los resaltamos, entonces notamos que suman 80,000 uno y entonces si los resalto todos, me voy por, ya sabes, tengo un dólar, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso se debe, por supuesto, al redondeo. Así que tenemos un problema de redondeo. Cuesta un dólar, así que por lo general no va a causarle demasiados problemas a nadie. Así que podríamos encargarnos de eso, sin embargo, diciendo, ¿qué tal si agrego uno a uno de estos y deberíamos estar bien? Y luego, obviamente, a la corporación S le estafaron un dólar allí. Así que si eso molesta a alguien, podríamos, podríamos negociarlo, pero eso sucederá con cuestiones de redondeo aquí. Así que podríamos tener algunos problemas de redondeo. Solo tenlo en cuenta. Si te equivocas por un dólar, ten en cuenta que eso se debe al redondeo. Muy bien, vamos a repartir esto. Así que vamos a hacer doble clic en el resumen de ingresos aquí. Vamos a hacer doble clic para ir hasta el final. Algo hay en ello. Vamos a decir más y apuntar a esos 80.000 que deberían reducir el resumen de ingresos a cero. A continuación, vamos a publicar el recuento de capitales. Así que vamos a empezar de nuevo aquí en 10, lo siento, en 9 iguales, y vamos a publicar en un conteo de mayúsculas de C, ¿qué va a pasar? Va a subir en la dirección del crédito para el 24 porque, por supuesto, a C se le debe más dinero en este momento. Y luego vamos a ir a la cuenta de Capital X, el siguiente socio en 11 iguales. Vamos a señalar el 30.00267, ¿qué va a pasar? Va a subir en la dirección del crédito en 30.260.722.4062.67 porque debemos X más dinero, y luego vamos a ir al Capital S, lo mismo. Y N13 es igual a que vamos a señalar a S25.666, en este caso, ¿qué va a pasar? Esa cantidad va a subir a los 145.666, porque en este caso debemos más dinero. Muy bien, ahora tenemos que hacer la última parte del proceso de cierre, que siempre es cerrar los retiros a las respectivas cuentas de capital. Siendo los retiros el dinero que se sacó. Tenemos que llevar estos sorteos a esa capital. Esto atrae a esa capital. Este atrae a esa capital. Podríamos pensarlo de esta manera. Podemos pensar, bueno, los empates tienen que llegar a cero. Así que voy a tomar todos los retiros, y tienen saldos de odores. Tenemos que hacer que bajen. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a hacer lo mismo. Estoy tratando de hacer esto en un momento. Voy a copiar. Voy a poner el cursor en C, se retira, mantengo presionado Control. Ponga mi cursor en X, retiros, mantenga presionada la tecla Control. Todavía mantengo el control de Root, y luego ese se retira. A continuación, haz clic con el botón derecho del ratón sobre ellos, cópialos. Ahora quiero ponerlos en la parte inferior, y va a haber tres conteos de capital en la parte superior. Así que voy a saltarme una línea para una nueva entrada en el diario. Luego voy a saltar tres líneas más, 123, porque ahí es donde van a ir las cuentas de capital en la parte superior, y luego ponerlo aquí en H20, derecho, haga clic y pegue 123, así que ahí es donde va a ir, porque quiero tres cuentas de capital en la parte superior aquí. Por lo tanto, las cuentas de los dibujos van a ir bajando por lo que hay en ellas. Así que vamos a poner un crédito de 18 mil, vamos a poner un crédito para X retiros de un crédito negativo de 38 mil, luego vamos a poner un crédito para S retiros en J, 22 de un negativo 24 mil, y luego vamos a tener que poner los recuentos de capital a los que se asignarán esos retiros, a lo que va a ser que voy a hacer lo mismo. Voy a mantener presionada la tecla control y poner el cursor en C mayúscula, luego mantener presionada la tecla control, luego resaltar X mayúscula, luego resaltar S mayúscula. Mientras mantenemos presionado el control, tenemos resaltadas las celdas no adyacentes. Luego vamos a hacer clic con el botón derecho y copiarlos, poner el cursor en las tres celdas superiores y hacer clic con el botón derecho y pegar 123, estamos. Y ahora tenemos que poner aquí los débitos respectivos. Por lo tanto, los 18 sorteos de C capital irán a la cuenta de capital para C, así que vamos a poner 18.000, y luego los retiros para los retiros de X, por supuesto, irán al capital de X cuente 38 mil, y luego los retiros de S irán al recuento de capital de S de 24 mil, así que publiquemos eso y veamos si hace lo que esperamos que haga. ¿Qué esperamos que haga? Queremos que los retiros vayan a 0.000, y luego los recuentos de capital disminuirán por los retiros. ¿Por qué? Porque esto es lo que se le debe a ese socio. Esta es la cantidad que sacó el socio. Por lo tanto, la empresa ya no le debe a ese socio los 18.000, por lo que estos dos realmente se van a hacer caer. Se trata básicamente de una cuenta de contrar capital. Así que vamos a ver que vamos a ir a la cuenta de capital. Algo hay en ello. Ahí está. Es J13 allí. Vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final y decir, más. Y luego señale S18. Eso va a hacer que el conteo de capital baje. Pero vamos a hacer lo mismo con las X. Así que aquí está la X capital. Vamos a apuntar eso a X capital. Vamos a poner eso en la columna de ajustes. Haz doble clic en él. Ve hasta el final de la misma, más. Señale S38 que va a hacer que esta cantidad baje. Vamos a hacer lo mismo con el capital S, publicarlo en el capital S, hay algo en él. Vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final y, además, señalar esos 24.000 que van a hacer que esta cantidad baje. Muy bien. Ahora vamos a publicar estos tres. Así que vamos a publicar los retiros de S. Así que vamos a estar aquí en 10 iguales y vamos a señalar esos 18.000 que deberían hacer que el 18 vaya a 0. Así que vamos a ir a N12 y decir igual, señalaremos los 38.000 que harán que estos 38 vayan a 0. Y luego vamos a hacer lo mismo para N14, para que S se retira igual, y señalamos el 24 que va a hacer que este 24 llegue a 0. Muy bien. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora hemos cerrado este mismo proceso de cierre que para un propietario único, en el que tenemos todo lo que está por debajo de los recuentos de capital que son 0 al final del día, y tenemos todos los sorteos respectivos que cuentan 0, y las cuentas de capital ahora representadas por las tres sociedades. En este caso, el capital representa a los tres socios de la sociedad.